Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. Pero qué vida, qué bueno, hay gente brincha, gozado bien también. Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. Chérico Chachachán pa' gozar. Chérico Chachachán pa' gozar. Venga a gozar, oye, con la florada. Ahora te invitamos a bailar, Chérico Chachachán pa' gozar. 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 Chérico Chachán pa' gozar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.